Conoce el proyecto que combate el miedo a las agujas con realidad virtual. Es normal y común que los niños tengan miedo a las agujas, pero ¿cómo los ayudamos a superar eso? En Brasil hace un tiempo se trabaja en un proyecto llamado VR Basin, el cual ocupa realidad virtual para ayudar a los más pequeños a sobrellevar el momento de la vacunación. Todo utilizando un entorno digital de una aventura animada por computadora que muestra a los niños inmersos en un mundo de héroes que defienden sus tierras de villanos. Todo utilizado como distracción para que así el enfermero o enfermera pueda aplicar la inyección. Esto porque los creadores del sistema, VZ Lab y Lobo, descubrieron que los chicos le tienen miedo a las agujas más que al dolor en sí mismo. Entonces la historia en realidad virtual es capaz de aliviar el miedo de los niños y por ende relaja los músculos. Actualmente el proyecto tuvo tanto éxito en Brasil que la cadena farmacéutica Hermes Pardini lo implementó en 80 farmacias. Puedes leer noticias de tecnología, innovación y más todos los días publicadas en omageek.net. Chao. 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 ¡Gracias!